hola amigos y amigas de youtube que tal están espero que estés genial el día de hoy bueno hoy lo que os voy a enseñar es mi propia skin en colaboración con este juego vale te recuerdo que abajo estará pues el enlace de descarga de esta aplicación por si quieres jugarla también estará el enlace de mi propia skin vale espero que os guste mi skin y eso en colaboración con este juego y abajo os dejaré el canal con quien también ha colaborado para hacerme esta skin vale el creador del que me ha hecho esta skin vale en este caso es arcano mg bueno os la voy a enseñar no no es esta vale no no es esta skin ni nada bueno vamos a verla estés preparados pues bueno antes de todo te invito a suscribirte ya unirte a mi servidor de idiscor que estará abajo en primera línea de la descripción así que bueno vamos allá vamos a ver si se carga espero que os guste vale no nervioso y todo bueno a ver si ya se carga el gnomo este atrás es mi mi este mi animal junto también tenemos muchos animales para comprar aquí en tienda el mod que es cosas para poner a tu muñeco unas alas que cuestan esto yo tengo estos dos animales de 2000 o esto esto sabes por cada compra te dan 25 esto 50 no sé cuánto sabes por ejemplo te quieres poner no sé vamos a poner no sé estas gafas por ejemplo algo para comprar le dais aquí le dais a comprar son cosas que aparecen al muñeco aquí atrás a la hora de andar esto mano izquierda mano izquierda mano derecha también junto a alas todo sigue llevar un muñeco ahí en la espalda vale y eso bueno vamos a pasar con mi skin es esta mi mi skin en colaboración con este juego vale bueno y ahora lo que vamos a hacer es enseñaros los momentos graciosos que he tenido con esta skin y eso vale y los momentos graciosos que hay en este en este juego así que vamos allá recuerda no quiero asustarte wey pero tienes a una persona verde atrás tuya no sé no sé le queda mi chico de aquí la miguelos no es que tu tablo y les consumir la oferta la oferta un mocho porno una moscafe de un boing de mango jajaja oh yo me acuerdo si tu coces un boing de mango ¿Qué es lo que pasa? en este momento aguacate no 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 por tu huevos Pero no estabais hablando español hace un rato. ¿Tienes la cabeza? No se ha conocido ese animal, pero no me acuerdo cómo me llama. Creo que es un otro guardián del B. Deli para muy bien. Yo, digamos, será verdad. La paga el botón, la paga el botón. 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 Y bueno Espero que os haya gustado Mi skin y todo eso Lo dejaré El link en Primera línea de la descripción O en segunda Vale, para que lo vayáis a descargar Y eso Mira, los pantalones son de una foto El Lego Baby es de una foto De un logo mío La camiseta es de una foto De internet Las zapatillas del programa El pelo me la han editado Y hay mucho trabajo Atrás, así que bueno Espero que te haya gustado Da un abrazo Chao ¿Por qué lo he hecho con el video? Pero me estaba despidiendo en mi video What the fuck Yes, the YouTube Moronga Hey, maravet Hey, heroine Hey, 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 hey ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? No, bro No, 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 no Gracias.